¿Qué tal? Yo soy Daniel Urias de Cultura Financiera. ¿Alguien alguna vez se ha acercado contigo para pedirte que seas aval en una deuda? En ese momento que se activen las señales de alerta porque pudieran venir problemas adelante. Es bien importante que analices estas situaciones. No es lo mismo ser referencia telefónica de alguien que va a adquirir una deuda, una tarjeta de crédito, un préstamo, que será aval. En el caso de las referencias, básicamente lo único a lo que te comprometes es a recibir una llamada por parte de la institución financiera para corroborar que esa persona a la que le van a dar el crédito existe, la conoces y todo está en orden con ella. Hasta ahí, todo bien. Eso pudiéramos decir que no hay que negarnos. Pero ojo, en la parte de ser aval de una deuda, es bien importante que consideres que al momento de que tú firmas en esa figura, te estás convirtiendo en un deudor solidario, es decir, que vas a participar con la misma responsabilidad que el titular del crédito. Si esa persona no paga y empieza a tener problemas con despachos de cobranza, problemas en el historial crediticio, prácticamente todos esos problemas también los sufrirás tú. ¿Estás dispuesto a vivir esa situación en caso de que esa otra persona no pueda o no quiera pagar? Piénsalo muy bien. No importa si es un amigo súper cercano, un familiar, alguien que conoces de toda la vida. La pregunta que te tienes que hacer es ¿qué tan bien lo conoces? ¿Qué tanto confías en que sí va a responder a sus compromisos financieros? Y principalmente, ¿por qué llegó a una situación en la que necesita endeudarse? Échale ojo y aprende a decir que no. Yo soy Daniel Urias, seguimos en Sale el Sol.